A donde quiera que estés, que seas dichosa, que tengas siempre amor, besos y rosas. El trailero, el trailero, el trailero ese soy yo. Aquí están las llaves, del departamento. Corren rumores, que soy un barba azul, y esos rumores, los empezaste tú. Te voy a largar mañana. Ahí viene el solitario, ahí viene el solterón, bajando de la sierra al pueblo de tu sol. Pero hoy con todo compartí todas tus penas, porque yo quise que mi amor jamás supieras. Haz de saber que para mí tú eras la reina, la adoración de un corazón que fue de piedra. Simapán Hidalgo los ve nacer. Han recorrido grandes distancias, han conquistado grandes públicos en México y la Unión Americana. Con su música y estilo inconfundible, hoy por hoy han llegado hasta este lugar. Para hablar de sus sentimientos, a través de su música. ¡Su música! Juntos han luchado para conseguir el aplauso y la ovación de los grandes públicos. Ya están aquí, para interpretar al máximo su gran desfile de éxitos. Contigo y para ti, el supergrupo, los dos faraones. ¡Faraones! ¡Los faraones! ¡Canté! Se ha contentado, porque le toquen, de pa'o, pa'o, no se ha contentado, porque le toquen, de pa'o, pa'o, no se ha contentado. Se ha contentado, porque le toquen, de pa'o, no se ha contentado. Se ha contentado, porque le toquen, de pa'o, no se ha contentado, porque le toquen, de pa'o, no se ha contentado. Se ha contentado, porque le toquen, de pa'o, no se ha contentado. Se ha contentado, porque le toquen, de pa'o, no se ha contentado. Se ha contentado, porque le toquen, de pa'o, no se ha contentado. Se ha contentado, porque le toquen, de pa'o, no se ha contentado. Se ha contentado, porque le toquen, de pa'o, no se ha contentado. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Mumita, mumita, mumita! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Y si quieres volver Estos brazos de estos brazos de esperar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Alante viene y te pregunta cuál es el motivo Francamente tú le dices que es la cocina de tu prometido Alante viene y te pregunta cuál es el motivo Francamente tú le dices que es la cocina de tu prometido Entonces después de entretener mi negra Y la cantaré porque entonces después de entretener mi negra No amor oworkers Por el automóvil Oh tu景ia bailarás Siu hizo un ramón Qué te despacho Y por el automóvil ¡Suscríbete al canal! 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 Ponga que mi cosa ahora presenta, en la misma radio tan hermosa Ponga que mi cosa ahora presenta, voy a estar contenta Dime que responde, pero la alegría que está ahí va a ser Saludos para Orlando Royal Ponga que mi cosa ahora presenta, voy a estar aquí, hombre Ponga que mi cosa ahora presenta, voy a estar aquí, hombre Que nuestro femenito, sería el alvaro Sentada y sonriendo, en el viejo baúl Que guía y guía, con hilo azul Pasaron dos meses y Dios nos mandó Una linda niña, que nos conquistó Pero la esperanza, hay no cuyo Y al cabo del tiempo, que luego brilló Volvió aquel baúl Sacó su esperanza, sacó su hilo azul Y a veces, a veces la encuentro, mirando el baúl Pues piensa que quiero, que me quede azul Pero es que mi reina, no sabe una cosa Que yo soy feliz Que yo soy feliz Si te quedé De rosa De rosa De rosa De rosa Anoche soñé Que usted me seguía Y cerca del ser Y yo me veía Anoche soñé Que tontería Anoche soñé Anoche soñé Que usted era mía Perdóneme usted Señora mía Disculpe también Mi grosería Pero es que tal vez Yo no sabía Que en mi corazón Que en mi corazón Usted ya existía Usted también es culpable Usted también lo quería Usted siempre anda cruzando Su mirada Por la niña Usted también es culpable Usted también lo sabía Que tanto usted como yo Que tanto usted como yo Ya teníamos otra vida Perdóneme usted Perdóneme usted Disculpe también Disculpe también Mi grosería Pero es que tal vez Pero es que tal vez Usted también es culpable Usted siempre anda cruzando Usted siempre anda cruzando Su mirada Con la niña Usted también es culpable Usted también lo sabía Usted también es culpable Que tanto usted como yo Que tanto usted como yo Ya teníamos otra vida Ya teníamos otra vida Ya teníamos otra vida Por aquí Paso volando Una calandría amarilla Una calandría amarilla Por aquí Paso volando Por aquí Paso volando Una calandría amarilla Una calandría amarilla Por aquí Paso volando En su piquito Llevaba Una rosa de castilla El viento Le desocaba Como una cama La vida En su piquito Llevaba Una rosa de castilla El viento Le desocaba Una maravilla María Que nace Pueba En su piquito 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 No se piquito En su piquito En su piquito Oye!! En su piquito En su piquito Ya teníamos otra vida No nos Oracle En su piquito Estamos en su piquito Sentada en la barranca, sentadilla en la barranca, estaba María en el cielo, con su vestir en la tierra. Toma los flores blancos, un viejo de tía, mamá que viena a la blanca, con su vestir en la tierra. Toma los flores blancos, un viejo de tía, mamá que viena a la blanca, con su vestir en la tierra. Toma los flores blancos, un viejo de tía, mamá que viena a la blanca, con su vestir en la tierra. Toma los flores blancos, un viejo de tía, mamá que viena a la blanca, con su vestir en la tierra. Toma los flores blancos, un viejo de tía, mamá que viena a la blanca, con su vestir en la tierra. Toma los flores blancos, un viejo de tía, mamá que viena a la blanca, con su vestir en la tierra. Toma los flores blancos, un viejo de tía, mamá que viena a la blanca, con su vestir en la tierra. Toma los flores blancos, un viejo de tía, mamá que viena a la blanca, con su vestir en la tierra. Toma los flores blancos, un viejo de tía, mamá que viena a la blanca. Toma los flores blancos, un viejo de tía, mamá que viena a la blanca, con su vestir en la tierra. Toma los flores blancos, un viejo de tía, mamá que viena a la blanca, con su vestir en la tierra. Mi tierra, acto Pantula, progreso, Pachuca es la capital. Al Pajayucan, Huichapa, Tazquillo y mi Simapá. Y si vamos a la sierra, Cacalá y Chatuluaca. Mi tierra, para todo aquel que quiera, es un lado de la sierra y dentro del mes y tal. Mi tierra, de la que estoy orgulloso, porque es un lugar hermoso, es mi lindo Simapá. Mi tierra, para todo aquel que quiera, es un lado de la sierra y dentro del mes y tal. Mi tierra, de la que estoy orgulloso, porque es un lugar hermoso, es mi lindo Simapá. Este bello rincuncito del estado de Hidalgo, con todo mi amor. Mi tierra, para todo aquel que quiera, es un lado de la sierra y dentro del mes y tal. Mi tierra, de la que estoy orgulloso, porque es un lugar hermoso, es mi lindo Simapá. Mi tierra, para todo aquel que quiera, es un lado de la sierra y dentro del mes y tal. Mi tierra, de la que estoy orgulloso, porque es un lugar hermoso, es mi lindo Simapá. ¡Qué bonito es Simapá! Mi tierra, de la que estoy orgulloso, porque es un lugar hermoso, es mi lindo Simapá. Y aliás escucha este poco de mi tierra. Pero, no voy a seguir somewhere. ¡Qué taz, que Давай, de la que estoy orgulloso! ¡Pues twelve, tres, tres, tres!